Bienvenidos una vez más, señoras y señores, señoritas y señoritos, yo soy Anglish, esto es Sword Art Online, Hollow Fragment, en el Playstation Vita, claro. Pero, he estado jugando, viendo opciones y viendo detalles que pueden ser un tanto aburridos cuando los grabas, pero también me dio por querer salir del, se supone que era el inn donde estaban. Había una puerta grande por donde empezaron a entrar NPCs, personajes, pues salí por ahí y esto es lo que salió, esto es lo que salió, sale este mensaje, si quito el juego y lo empiezo de nuevo, vuelvo a salir, o sea que ya se quedó grabado aquí. Pero eso fue, o sea que no se perdieron de nada, esto es exactamente lo que sale inmediatamente. Dice, hay una extraña presencia de alguna parte, se siente como si alguien me estuviera mirando. Dice, hay algo espiándome, supongo que quiso decir, hay alguien espiándome. Me está siguiendo. Y se fue. ¿Qué está pasando? No seré atacado mientras está en el pueblo. Pero no se siente bien ser monitoreado de esta forma. En este caso debería de hacer algo. Última vez que sentí la presencia. Voy cerca del café, por aquí bien. No sé qué es lo que quieres, pero escucharé lo que tienes que decir, si quieres algo. Lo que sea, quien quiera que sea, podría salir. Ah, sí que te diste cuenta. Tiene quizá que hay superpoderes para presentir cosas. Otra niña. ¡Hola! Claro, más niñas. Nunca nos habíamos conocido antes. Pero ella dice que, no, esta es la primera vez. Mi nombre es Estrea. Y todo eso. Estrea. El jugador que tiene habilidad para esconderse. Incluso puede sobrepasar mi habilidad de buscar enemigos en mi server. Incluso si... Tiene esa clase de habilidad, no recuerdo haberla visto antes. Nunca había escuchado el nombre. ¿Qué pasa con la cara? ¿Qué pasa con la cara? ¿Qué? ¿Con el rostro espantado? Con la cara de espanto. Andrea. ¿Por qué me estás siguiendo? Mmm... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Solo estaba interesada en lo que harías. Así que te estaba mirando. Kirito es muy fuerte y muy cómodo. No, no, no. No, no, no. Entonces... Kirito es fuerte y famoso. Es lo natural para mí. Estar interesada en ti. Sí. Te ves bastante... Con mucha... ¿Qué? Parece que tienes mucha habilidad tú misma. Eh, ¿te puedes dar cuenta? Sí, soy bastante fuerte y así. Incluso así... Justo como lo pensé. Justo como que... ¿Eres más lindo de... ¿Cercas? Te ves más lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué rayos! Espera un minuto. Y puedes quitar esto y puedes sacar... Puedo sacar screenshots. Eh, le voy a decir a Asuna. No, no voy a salir yo en el screenshot. De hecho, vamos a verlo. Lo está grabando. Esperen, un momento. Vamos a las fotos. No rayos, no quiero mostrar fotos personales. Ahí está la foto. Ah, sí, tomé una foto de eso antes. Puedes tomar fotos de los juegos. Bueno, nada más de los juegos de PlayStation Vita. Eh, continuemos. Eh, espera un minuto. Eso no está bien. Bien. Pero eres tan lindo. No puedo evitarlo. ¿Qué estás pensando? Ah, no puedo respirar. Ah, no, no, no. ¿Vas a tiempo? ¿Vas a beber una copa de té? Eh, tienes algo de tiempo. Deberíamos ir por una copa... Por... de té. Por una taza de té. Está bien, ¿verdad? Estará bien, ¿verdad? ¿Te dijiste que me escucharías lo que tuviera que decir? Eh, está bien, está bien. Voy contigo, pero déjame... ir primero. ¡Ya está bien! ¡Uh, uh! ¡Hijo de Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? El café de aquí es genial, es grandioso. Toma asiento. Eh, sí. Vamos a ver cuáles son sus extensiones. ¿Intentar preguntarme algunas preguntas? No. ¿Qué? Y a ver... Intentar que responda a las preguntas. ¿Ese café... Eh, ese qué? ¿Quién dice Kirito? ¿Es ese café... Aulite? Eh... ¿Qué? Aulite? Ay, no sé... No sé francés. ¿Es bueno ese café? ¿Será algo de mi té de leche? Así que déjame... probar el tuyo. Sí, sí. Aquí tienes. No sé si... No sé si... Aquí tienes. Está bien mejor desde el café. Sí. Realmente el café es amargo, ¿verdad? No me gusta lo amargo. No me gusta lo amargo. Y si ese es el caso... Puedes quedártelo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Gracias! 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 Creí que... Sabría algo más hablando con ella, pero eso no está funcionando... Déjame ir directo al punto Dijese que estás interesada en mí ¿Qué tanto sabes sobre mí? ¿Qué? Te estaba mirando por un tiempo ¿Por un tiempo? ¿Cuánto? Desde que derrotaste al jefe del piso 75 ¿El piso 75? ¿School Reaper? ¿O quizás Hitchcliff? Como sea Como sea, no había nadie como ella ahí Pero con una habilidad de esconderse tan avanzada No es posible que nadie lo anotara Pero aún así ¿Cuál sería el propósito de hacer eso? No puedo pensar en ninguna respuesta Por mucho que lo piense Sería ¿Quién eres? ¿Qué quieres saber más sobre mí? ¿Eso es correcto? Eres bastante directo No me malinterpretes Las preguntas terminan aquí Si quieres más respuestas Entonces sal En una En una cita conmigo A la próxima vez ¿Eh? ¿Qué? Gracias por hoy Kirito ¿Qué? Gracias por hoy Kirito Te veré la próxima vez Es una promesa Ok ¿Qué fue todo eso? Tendré que estrear Era una clase de enemigos Tendré que era alguna clase de enemigos Ya que ella se escondía a sus presencias Y me seguía Por... Y me seguía Pero esto no tiene sentido No creo que esto sea una clase de acto Pero su habilidad es fuerte No sería raro Para ella unirse al... Al equipo de asalto De alguna forma Es diferente a los otros jugadores ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Juzgando Pero como Fue hoy Y... Tardará algún Tiempo Aprender quién es Eh... Averiguar quién es Entonces tomémoslo con calma Lentamente ¡Ah! ¡Kirito! ¡No fue tarde! ¡No! ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Vamos a aquí! ¡Hey Kirito! Llegaste tarde Ven aquí pronto Crea ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando? ¡Nadá! Solo vine a verte ¿No puedo hacer eso? Este... No puedo decir que no No puedo decir que no ¡Aprende! 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 Apúrate, apúrate aquí ¡Ey! No me jales ¡Je! De... Ase es terrible ser popular ¿No? ¿Verdad? Es muy malo Este... Así que... ¿Quién es ella? ¿Qué puedo decir? ¿Tampoco la conoces? No... Sí, la he visto con Kirito antes, pero... No parece ser un NPC... Que no es un personaje del juego Parece que se conocen bastante bien Bueno... Bueno... Se sentó en el... En las piernas de Kirito Un minuto, Asu no está bien Parece que son muy cercanos Tu cara no se está riendo para nada Dice que están Están siendo demasiado Están yendo demasiado lejos ¿Qué es? Yo creo que la mano se puede sentar en mis piernas Si usted no puede estar en los batados de los plantas Tú puedes poner aquí unas jarras de plantas Unas macetas de flores en tus piernas Solo estaba durmiendo Vamos ahí a ver que nos explique Kirito todo esto Kirito, ¿tienes un momento? Que no es la misma imagen de hace un momento No se movieron a ningún lado Hola a todos Kirito, ¿y ella quién es? Su nombre es Estrella Nos conocimos en el pueblo y nos hicimos amigos Disculpenme ¿Cuál es tu relación con Kirito? Kirito y yo somos muy buenos amigos ¿Puedes sentarte en sus piernas si eres muy buenos amigos? Bueno, la tienda estaba llenando de gente Así que decidí Y decidí dar mi siento y esto pasó de alguna manera A ver Gracias por las introducciones Kirito Asuna ¿Puedes venir a mi cuarto después? ¿Puedes venir a mi cuarto después? Asuna y sabe que es la esposa de Kirito, ¿verdad? ¿Puedes escuchar sobre Kirito también? ¿Eso sería divertido? ¿Divertido? ¿Por qué no vamos todos? No me molestaría pero... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, hablando al respecto, nunca he estado en el cuarto de Kirito antes Asuna y también Kirito. ¡Vamos a ver! Quiero ver el cuarto de Kirito y el de Asuna Eh, esto... Parece que estás en una situación muy complicada ¿Entonces quieres venir a mi cuarto entonces? Ah, pero no, ya no, ya no, ya me divertí bastante hoy Y qué, ¿fui capaz de hacerme amigos con todos? ¿Y qué, dejaré la diversión de visitar tu cuarto la próxima... De sus cuartos la próxima vez? Eh, está bien. Estoy bien con eso, si eso es lo que quieres hacer Sí, ya me voy a casa Bye a todos Es como un tornado Jajaja ¿Qué fue realmente? Y, ¿seriamente qué rayos fue todo eso? No sé, Kirito está en la ciudad, ¿verdad? ¡Puedes tomar las responsabilidades! Jajaja Es probablemente alguien que Kirito recogió... ¿O qué? ¿Tomó del pueblo? Toma responsabilidad, Kirito Hay un gran malentendido, pero tomaré responsabilidad Pero me haré el responsable ¿Ya pueden terminar con la parte del harem y empezar con el juego? Por favor, ah mira, wow, genial Algo de juego Eh, mensaje de jugador Insignidad, mensajes de toda clase de jugadores Algunos... Algunos serán en... ¿Cómo se dice? ¿Pedidos? Así que, por favor, ponle atención La estructura del pueblo y varios eventos Ah, shopping street Dice que compres cosas Unas... El portal La plaza central Y ir hacia afuera A ver Sofía Es tu base de aventura Eh... Ahí... Está basado... Está hecho... De tres... Areas que se interconectan Varios eventos Varios eventos Toman un lugar aquí Es en el cuadro Para sacar el menú de eventos Para ver los eventos activos Quiero un pie Ah, una dona Ah, sí, se sienta con la X Ah, sí, vamos a ver Si hay una... Lugar donde sentar Por ejemplo aquí No... Tienes que pagar Tampoco más cerca ¿Qué rayos? ¿A dónde va? Ok... Eso fue poco necesario El caso es que se sienta Se supone que... Ya vi el menú Dice que con la parte de atrás Es con lo que... Ahí está Con lo que puedes manejar Como en cámara Con la parte de atrás No con lo de adelante Bueno Listo de eventos Hay un jardín cerca del... Serpente y sus trin... Ay, ¿no? Paletas Promotículos Lo quité Saludar Ok Ok Bienvenido ¿Qué tal una duena? Por 450 col Vamos a comprar una duena Gracias Tengo una duena Vamos a ver ¿Están otros? No, 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 no Por eso no Ya tengo cosas Son de azul ¿Pongo que ya se las comió? Esperaba que se pudiera usar Ok Explorando el lugar ¿Qué rollo? Hey Ahí sale la información de los otros jugadores A ver si mi mom Se quito Mi carota Por un momento Ahí está ella Sustreada 95 Clark Voy a sentar en la No Está quedando dormido Sientate en la banca Hey, ¿a dónde vas? Bueno, puedo mover la cámara Es lo más cerca Que puede estar En su cabezota Ok, ahí ya todo Acabo de reaparecer ahí ¿Dónde debería reacomodar Mi cabezota? Hablando de cabezotas Muy lento ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Hola ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué pasaba? No, nomás quería saludar ¡Ese! ¡Hola! Supone que hay otra forma de ver los eventos ¿Por qué no puedo ver las cuáles están? ¿Cómo que vamos a cualquier lugar? ¿Ya va a ser tiempo de que corte? ¡Ay, Kirito! Esta voz es... ¡Argo! ¿Estás en el piso 76 ahora? ¡Ah! 75層 no se abrió, ¿verdad? Sí, el equipo de asalto nunca regresó después de pasar la puerta 75. ¿Después de que la puerta se abrió? Sí. Es que me preguntaba si algo había sucedido. ¿No está... qué? No has estado solo por un tiempo, así que... Así que nuestro, ¿qué? Creo que se ha retrasado. ¿Nuestro poño o poño? Es como nuestro asita. O lo que teníamos que hacer. Debería estar bien incluso con otras personas, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, es verdad. Por cierto... Sabes que... La una vez que llegas aquí... Los pisos de más abajo... No puedes regresar, ¿verdad? No puedes regresar, ¿verdad? Correcto. ¿Esto está bien contigo? Aunque es algo tarde que pregunte... Está bien, el hecho de que no puedes salir de este mundo sigue siendo igual. En ese caso, seguiré muy bien. ¿Qué? Seguiré avanzando. Y si algo... Puedes conseguir información de nuevo... Sería un alivio. Sería muy útil. ¿Verdad? Ay, perdón. Por cierto, dejé esto contigo. ¿Esto es el dato de una porrada? ¿Y el qué? ¿Y cuánto adquieres por esto? ¿No intento cambiar mapas por dinero? ¿Cómo te he dicho antes? ¿Deberle a alguien un favor no es bueno? En especial cuando le debes a Kirito. No hay necesidad de que sientas que me debes. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué es lo que más te agradezco? Ah, bueno. Entonces, espero trabajar contigo en el futuro. Claro, algo... También cuídate. Estaré bien, sin que tú me digas. Estaré bien. Un email de Liz. ¿Qué es? ¿Qué es la tienda de herrería? Ah, se ha abierto. Finalmente. Oficialmente, ven a mi tienda porque tengo algo que necesito que intentes. Así que ha empezado la tienda. Liz, vamos a checarla. Y creo que con esto voy a cortar el video aquí. El nuevo Blacksmith se ha abierto. Sí, vamos a cortar este video aquí y continuamos en el próximo video. ¿Qué tal? Bien. Saben, como siempre, si les gusta el video, denle lugares arriba, comenten, suscríbanse, compartan el video. Todas esas cosas son muy apreciadas. Son muy, muy apreciadas. Nos vemos en el próximo video y espero que se sigan divirtiendo. Bye, bye.